El vicepresidente ejecutivo global de Trina Solar, Ron Fangin, informó que esa empresa china, líder en el mercado fotovoltaico, competirá con la CFE en el servicio doméstico de electricidad, de acuerdo con el sitio web del Economista. El directivo precisó que la firma llegará a los sectores doméstico y comercial a más tardar en dos años en el país, uno de sus principales mercados en crecimiento del mundo La empresa espera competir con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, mediante avances tecnológicos que pueden incluir almacenamiento en pequeña escala, instalaciones aisladas de la red y costos eficientes obtenidos mediante proveeduría local Próxima subasta en una conferencia en su visita a México, explicó que participarán activamente en la cuarta subasta de largo plazo para suministro de energía primordialmente renovable, cuyo fallo será el próximo 14 de noviembre Nos emociona, como los procesos anteriores, porque el potencial fotovoltaico de México es muy importante, subrayó. Según explicó, de acuerdo con el medio digital, a pesar de que precios spot de componentes de los paneles solares han tenido incrementos, como el caso del silicio, que representa hasta 18% del costo del panel, los ahorros en eficiencias que ha logrado la industria en el último año pueden dar la sorpresa con ofertas incluso más bajas que las del año pasado en este nuevo proceso que ahora conduce la Comisión Reguladora de Energía, CRE.